Yo me haré cargo de él. Padre Velasco, ¿por qué quiere tener más problemas? Mire el expediente. Ya lo ha oído, padre. Allanamiento de morada, intento de robo, desacato a la autoridad. Está bien, está bien. Ese muchacho es un vulgar ratón. Sí, sí, puede que lo sea, pero este no es el sitio más adecuado para él. Es muy duro para un niño. Y como ya he retirado la denuncia, podré llevármelo a nuestro hogar. Padre, recuerde lo que nos pasó con Luisito. ¿Qué ocurrió? Nos pegó el tifus, padre. Es que no se acuerda. Ah, sí, sí. Y no olvide que le robó la única radio que tenían. Sí, pero gracias a eso compramos la televisión. Está bien, quedará bajo su custodia hasta que aparezcan los padres. Por favor, firme aquí. Yo lo rellenaré y así no le hago perder más tiempo. Muy bien. Es todo suyo, padre. Ayúdemecito. Sí, padre. Vamos a ver. Acuérdese de su hernia, ¿eh? Ah, está usted en todo, ¿eh? Tengo. El hombre propone, Dios dispone. Pero llega el padre Velasco y todo lo descompone. ¡Gracias por ver. No.